Señora Marta, yo le voy a hacer otra pregunta a usted respecto a esta enfermedad. Más que nada, en relación a un preservativo femenino. Si éste llegara a nuestro país abiertamente, ¿qué opinaría usted? Mira, en realidad es para prevenir. Si la gente está tan insegura, porque más bien sabe si el mismo marido se le está a uno por ahí. Más que nada, en realidad es para prevenir. Solo puedo responder que puede ser, me da igual. El instinto es mi guía y me dio a sinar. Me gusta tanto que no quiero ni puedo parar en todo lugar. A cualquier hora estoy presente, porque no conozco la palabra suficiente. No es pecaminoso, bochornoso ni misterioso, sino la liberación de mi oxidación. Una adicción que gira en 24 horas. Me clama mejor que toda tu maldita droga. Te asusté, pues a mí me da lo mismo. Me cago en tu cartucho y me lleno de si mismo la auto-censura. Conjero tu calentura, pues si quieres seguir así, métete a cura. Si fueras un sexmaniac no debería pasar, pero eres un inmortal sin derecho a gozar. Vamos señoras, vamos señoras, sínera, 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 sínera. Comparme, 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 comparme con mi hermano, excise en el máximo afecto, baby Y no culpes a mi, mejor amigo de los bulla, pues tu furia, santa madre, iglesia, solo bulla, puré Todos perros que lastres, perros a mi mora, y si no quieres parar aquí, aquí te quiero ver Amos esto con la mora, cuando lo toman juntos, logramos lo mejor No hay edad para comenzar y terminar en general, entre los 13 y 90 años, es hora de singar A los responsables, tranquilo tu padre, usa un condón, mejor dos, concha la infecciones medicina, mantén tus ganas, atribuida y culmina, no embarazada y viva Está claro hermano, está claro, pues la voz latina te puede echar el camino más sano Exceso, intrusión, armenía sexual, termina de un ser especial para vacilar de nochecilla Que no te hará mal, sino al contrario, con una morenita rica para mi no es pasado Así que a singar, a singar, a singar, porque esto aquí no se va a acabar Así que a singar, a singar, a singar, esto aquí no se va a acabar Vamos a singar, vamos a singar, a singar, a singar, a singar Hey mami, tú te portas mal, con el palo te voy a castigar Hey mami, tú te portas mal, con el palo te voy a castigar Porque tú sabes que mi palo es una bomba Porque tú sabes que mi palo es una bomba, bomba El palo, tú lo sabes Vicky, yo tengo el palo No haces nada, yo te voy a dar palo No regalo plato, yo te voy a dar palo Palo en la mano, palo en el cuello Y cuando termino, ella pide algo de nuevo Brinca y salta, mueve la tanga Brinca y goza, mueve la cosa Sin ganas, sin ganas, sin ganas Yo, 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 hey, 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 manolo, hasta ahí Ok, gracias Ya, chao Gracias 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 Gracias